No, 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 eh, yeah Y no sé cómo explicarte todo lo que por ti siento Dame la receta pa' tener tu cuerpo hoy Dime si tengo chance, estoy entrando en un trance Dime si estoy a tu alcance, yeah Así que dímelo, my girl, te lo pido por favor Déjame tenerla siempre, cuidarla siempre, te lo ruego, salvador Así que dímelo, my girl, y te lo pido por favor Déjame tenerla siempre, cuidarla siempre, te lo ruego, salvador Dame tu corazón, te lo pido por favor Dame de tu corazón, y te disfruto esta canción Regálame tu corazón, yo te doy lo que pidas Anhelo tenerte y hacérteme consentida Déjame hacerte el amor y curarte las heridas Estoy loco por ti, yo te daré mil alegrías Sacarte del planeta o llevarte a las nubes Pintar nuestros sentimientos sube Tú eres mi cielo, nena por tenerte me desvelo Tú sientes lo mismo que yo, eres mi anhelo Dame un chance, dame una oportunidad De enseñarte la pasión, de enseñarte a amar Viva más esta elegancia En Paraguay, Brasil, Italia, Suiza y hasta Francia Oh, 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 oh Dame tu corazón, te lo pido por favor Oh, 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 oh Dame de tu corazón, y te dedico esta canción Escucha esta canción, en esta estación Harás que tengas sentido mi corazón No digas que no, quedará entre nos Que seré yo quien te lleva a otra constelación Dejas dañarte, deja mostrarte que tengo sentimientos De noche te pienso, me ponen bien, solo sales de mis pensamientos Me tienes enamorado, que no te miento Yo soy mejor persona desde que te llevo adentro Es que yo quiero tenerte, yeah Dame esa oportunidad, bebé Que yo quiero hacerte mi mujer Dímelo, girl Es que yo quiero tenerte, yeah Dame esa oportunidad, bebé Que yo quiero hacerte mi mujer Dímelo, girl Y no sé cómo explicarte Todo lo que por ti siento Dame la receta pa' tener tu cuerpo Dime si tengo chance Estoy entrando en un trance Dime si estoy hasta el canciller Chiru Anrix Chiney Ferraz Orsusa de producer Brasil, Argentina Uruguay, Paraguay Chile, Colombia Venezuela Para el mundo entero Una nueva constelación Todos me hablan mal de ti Pero igual yo soy feliz Tu pasado no me importa Solo quiero verte sonreír Por favor no mires para atrás Es obvio que te dolerá Solo mira para el frente Y tu vida va a cambiar Solamente quiero de tu interior Así que no digas que no Será lo mejor para los dos Te invito a un mundo de pasión Y lo pasado es pisado Es un cuento borrado Y como dice el refrán De un corazón recuperado Y lo pasado es pisado Es un cuento borrado Como dice el refrán De un corazón recuperado Y ya no te des triste Que yo estoy contigo Y sabes que lo que siento por ti En este pecho no cabe Así que no te importe Lo que digan de ti Yo te tengo conmigo Y tú me tienes a mí Si yo lo pude Sin que nadie me ayude Y nunca lo supe Que siempre te tuve La gente lo dude El ritmo sacude Escucha mis canciones Guárdatelas y sube Y lo pasado es pisado Es un cuento borrado Y como dice el refrán De un corazón recuperado Y lo pasado es pisado Es un cuento borrado Como dice el refrán De un corazón recuperado Y como dice el refrán Ya no hay que sufrir más Es que levanta la frente Sin volcar hacia atrás Y ya El presente te lo regalo Levanta las manos Y baila Lo tengo guardado El pasado debe ser olvidado El presente está aprovechado Y el futuro esperado Si no estás quedo desesperado Solamente quiero estar a tu lado Por favor no mires para atrás Es obvio que te dolerá Solo mira para el frente Y tu vida va a cambiar Solamente quiero de tu interior Así que no digas que no Será lo mejor para los dos Te invito a un mundo de pasión Y lo pasado es pisado Es un cuento borrado Y como dice el refrán De un corazón recuperado Y lo pasado es pisado Es un cuento borrado Como dice el refrán De un corazón recuperado Recuperado Mario Corazón Recuperado 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 Gracias.